¡Suscríbete! Sí, le estoy hablando, ¿me escuchás? ¿Qué hacés mirando a Mateo? ¿Pero cuál es el problema? No lo había visto en la competencia y... La verdad que me parece muy lindo. Me encanta. Además tiene una onda increíble, amiga. Y es mi ex. Pero no me importa. Así que si te gusta, te lo regalo con moño y todo. Igual, amiga, amiga, linda, no creo que se fije en vos. Estás muy enamorado de Ivana. Es una broma, ¿no? No. Parece que el buen gusto se le fue cuando lo dejé. Entiendo. ¿Qué tiene esa chica? ¿Por qué todo el mundo cree que es tan especial? Pero bueno, da igual. Yo, amiga, voy a hacer que Mateo se olvide de uno para siempre.